Así somos, así somos diario la prensa Debo indicarles con su complacencia que en esta vez tenemos 1.028 efectivos solo de la Policía Nacional ya el señor Comandante de la Brigada nos indicará los efectivos con que contamos con el apoyo de la Fuerza Armada Y ustedes dirán, ha crecido el número, efectivamente es así es así, tenemos la complacencia de decirlo y asociarlo al nuevo personal destacado en la provincia de Chimborazo no solo por triados, sino de manera permanente Bien, la Brigada de Caballería brinda número 11 en Arlápagos para el presente feriado y que lo viene haciendo a diario y únicamente con la situación de incrementar los controles y los retenes para realizar control de armas vamos también a realizar un control integrado con la Policía Nacional tal cual se lo hizo la vez anterior y también vamos a contar con nuestro personal para la Secretaría Nacional de Gestión de Ríos en caso que lo necesite nosotros vamos a participar con un total de 10 oficiales 250 voluntarios y 55 conscritos y mantenemos 6 camionetas, 12 vehículos Hammer y 5 camiones administrativos para cumplir con esta actividad también con los puntos de videovigilancia que mantenemos en los 10 cantones de la provincia se va a dar seguimiento y especial atención a los lugares de mayor concurrencia de ciudadanos y ciudadanas y también en los lugares de festejo a fin de garantizar con medidas preventivas y que la ciudadanía pueda realizar estos festejos estas visitas en los diferentes lugares de la provincia también vamos a mantener informado a la ciudadanía a través de nuestras redes sociales información referente al tránsito referente al estado de vías para que la ciudadanía conozca el estado de las vías y también pueda en caso de haber alguna eventualidad para que tome las medidas preventivas o vías alternas alrededor de 4 autobombas 2 unidades abastecedoras 3 unidades ambulancias 2 unidades de rescate 2 camionetas para logística y abastecimiento es importante también indicar que la unidad de prevención de nuestra institución va a estar muy atenta para lo que concierne a los operativos para si es que en el caso de tener la presencia de ventas de comidas alrededor del cementerio general de nuestra ciudad vamos a nosotros realizar la prevención y la recomendación para el uso de los cilindros de GLP alrededor de 45 efectivos las 24 horas del día con las 3 estaciones que cuenta la institución bomberí para este feriado así somos así somos diario la prensa